Tuvimos unos días de descanso, ahorita estamos tratando de acondicionarnos físicamente otra vez porque sabemos que el torneo ya empieza el 22 y la confianza y la presión siempre están aquí sabemos que ya empezamos de cero, es un nuevo torneo y tenemos la misma ilusión que es quedar campeón Gerardo Bustillo de Radio América Sí, un gusto Edric, saludarte ¿Cómo se arranca un año cuando se fue campeón al final del 2022 y ahora viene el Liga de Campeones de CONCACAF, viene un torneo ¿Qué significa para ustedes el torneo internacional? Con mucha motivación, sabemos que siempre que quedas campeón hay esa alegría, esa motivación más para afrontar un torneo internacional que es la CONCACAF que todos tenemos el sueño de poder lograrlo hemos quedado a un paso y estamos convencidos que este puede ser el año nuestro Ricardo Torres de Tivo Sports Bien, buenos días Edric ¿Cómo se maneja la presión después de haber ganado dos torneos? La Liga y también el tema de CONCACAF Sabiendo que para el olimpismo hay una presión clara por ganar a nivel internacional ¿Ustedes lo sienten a nivel grupal? Sí, uno siempre que se pone esta camisa siente presión uno siente presión para entrenar, para ganar campeonatos creo que después que lograr un objetivo hay más presión aún porque lo difícil es mantenerse sabemos que tanto la afición como la directiva como nosotros y el cuerpo técnico tenemos la ilusión de ganar la CONCACAF y estoy seguro que estamos trabajando a base de eso porque como dije es una ilusión que tenemos todos A continuación Víctor Bustillo de Diario Dios Buenos días Edric ¿Es la CONCACAF el objetivo número uno de Olimpia? ¿Es momento de que Olimpia puede aspirar a más a este torneo? ¿Lo consideras así usted? ¿El equipo? ¿Ese es el objetivo que tienen ustedes? Creo que el objetivo es los dos Aquí uno lastimosamente no se puede dar la ventaja de poder escoger qué campeonato queremos Obviamente la CONCACAF es un título que ya días no se logra Es un proyecto ambicioso que tiene el presidente que también nos invulca a ellos que quiere ganar ese campeonato Nosotros lo queremos y sabemos que tenemos que exigirnos tenemos que prepararnos al máximo para poder lograrlo porque nos enfrentamos a los mejores Jodair Mairena de AS Sports Buenos días Mengíbar, buenos días a los colegas Mengíbar, ¿sienten alguna presión por el hecho de que son los vigentes campeones por lo que viene el sueño de volver a un Mundial de Clubes? ¿Sienten esa presión extra en el Olimpia? Sí, no más un torneo como este donde nos disputaremos dos torneos importantes Creo que uno cuando tiende a quedar campeón se relaja un poco pero con esta camisa no se puede dar ese lujo Creo que aquí la exigencia es al máximo la presión es al máximo y es lo que lo invulcran a uno desde que llega el equipo Henry Oviedo de Deportes Cairos Muchas gracias Buen día Mengíbar y los compañeros de la prensa Mengíbar, ¿consideras que este equipo el plantel que tienes actualmente Olimpia es mucho mejor para aspirar a llegar mucho más alto de lo que ya llegaron en la Liga de Campeones? Sí, creo que han venido tres muchachos nuevos creo que tienen que acoplarse a la idea del Profe pero sí creo que nos hemos reforzado en zonas donde por ahí carecíamos de jugadores se nos fue Chirino solo había quedado Pinto como volante y Joshman entonces vinieron dos muchachos más por esa zona vino Jack y un en medio que también esperemos que todos nos vengan y nos dan una pauta por más que que digan que Olimpia contrata a quien quiera y todo eso si te fijas en la final creo que hubieron ocho o nueve jugadores que salieron de la reserva que crecimos en este equipo entonces es un punto importante también Ronald Zelaya de Canal 11 Buenos días Mengíbar te iba a preguntar referente a los refuerzos ¿crees que les puedan competir al Atlas en la CONCACAF Champions? Sí, creo que ellos no llegan a ayudarnos en alguna alguna zona donde por ahí necesitamos como dije anteriormente como los volantes Solani Kevin que son jugadores que ya los conocemos ya conocemos los que nos pueden dar Jack también es un jugadorazo que hoy se incorporó incorporó con nosotros y estamos seguros que le podemos competir de tú a tú a cualquier equipo no solo al Atlas Gerardo Bustillo de Radio América Edric en lo personal ¿cómo haces para autoexigir y no relajarte sabiendo que en Olimpia el titular sos vos y vos? sabiendo que hay porteros como Mendoza como Wittill pero ¿cómo haces Edric Mengíbar para no relajarte sabiendo que el puesto es de Edric? primero compito conmigo mismo si yo no me relajo si yo me exijo creo que por ahí me doy un plus y puedo ir más al equipo creo que la clave es esa no relajarse olvidar lo que ya pasó creo que el torneo pasado todos los anteriores ya quedaron en el pasado hoy empezamos de cero y siempre que arranco un nuevo torneo siempre tengo esa mentalidad que arranco de cero tengo que volver a demostrar y como me dijo Novel una vez lo más difícil no es llegar a la parte de arriba sino mantenerse ahí Fernando Romero de Deportes Televisentro Edric como compañero como amigo has hablado con Edwin Rodríguez y un muy posible regreso hemos hablado pero no de ese tema creo que por ahí vi las noticias donde salía que que podía regresarse no sé no estoy muy muy al tanto de eso la verdad si me permitís vamos al otro lado con Víctor Bustillo de Diario Díaz nuevamente Edric pero tú como uno de los referentes del equipo y como amigo como dice el colega ¿qué le aconsejarías a Edwin tú como amigo pues quedarse en Europa o buscar jugar más ¿qué le aconsejarías tú como amigo como un compañero más? Obviamente yo le diría que que se quedara allá no porque uno como jugador tiene esa esa ilusión de salir también pero es muy difícil dar una opinión porque yo no sé lo que él vive el día a día no sé no sé por qué él habrá decidido venirse o si es cierto no creo que por ahí la noticia pero no he hablado con él para confirmar nada no me gustaría que se mantuviera allá que empezara a jugar más que diera el salto a otro equipo si es posible pero es difícil dar una opinión porque como dije no sé el día a día de él no sé si de verdad quiere venirse o cómo está la situación Ricardo Torres de Tigo Sports bien Edric es imposible no analizar a los rivales cómo mira usted al Motagua al Real España al Maratón tomando en consideración que se están armando para tratar de quitarle el título a la Olimpia miro a todos bien y creo que eso es importante para el fútbol hondureño para la Liga Nacional creo que todos los equipos están armando bien creo que será un torneo muy difícil el mismo Potros tiene un buen equipo vida que ha llevado bastantes jugadores creo que todo eso es muy beneficioso al fútbol hondureño que haya más espectáculo en la Liga Nacional que haya mejores partidos por ahí creo que puede haber una mejor organización de los calendarios para repartir un poco mejor los partidos y todo eso pero eso ya es otro tema bueno